¿Qué tal amigos? Pues bienvenidos aquí al canal, tenemos un nuevo video, esta vez vamos a estar tuneando el deck Hale Caesar con 20 dólares, es un buen deck, en mi opinión no es el mejor de los 4 decks de Fallout, es el segundo mejor, pero aún así no está mal, de hecho pues le doy una calificación positiva porque pues con unos 20 billetes verdes lo puedes modificar a que haga un papel decente, vamos a ponerlo ahí. Entonces el enlace a esta descripción, las cartas a quitar están considerando, quitamos 29 y le metimos pues obviamente, de hecho me faltaría una, le puse una más ¿verdad? Bueno, perdóname no vuelve a pasar, entonces le quitamos ahí unas pero bueno, ¿con qué empezamos? Quitando Boomer Scraper, ¿por qué quitamos esto? Es un humano soldado 1-1, es Rakdos, este deck pide, 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 pide que sea base blanca y una carta Rakdos no ayuda mucho, te sugiero que no te enfoques en Rakdos, enfócate en Boros, enfócate en Osop y el rojo sea para el comandante y algún efecto decente ¿sale? Porque si metemos los tres colores en la misma cantidad, nuestro mana no funciona, seamos más efectivos ¿verdad? Y además pues cuando llega al campo o ataca, pides una vida y pides un Token Young, pues el Token Young puede ser interesante, pero este deck no le saca tanto provecho. Bush de Loria, Tunnel Snake, es para un deck de Anogon, no para el deck de Hail Caesar, porque pues funciona con Rose, ¿nuestro deck funciona? No, no funciona con eso. Desde Mona Freedom Edge, cuando ataca a la criatura objetivo de un cementerio, que es un artefacto o que cuesta tres o menos, gana escape, no nos estamos automiliando, no somos un deck de Animator, no lo vale. Mr. House, ¿para qué coños está aquí en el deck? Es la única carta de aventar dados, el deck no tiene sinergia, cuando aventar dados, quítalo. Arma en un deck, pero en este deck no va. También le pusimos Mysterious Stranger, perdón, le quitamos Mysterious Stranger, este humano rogue, juega con el cementerio, es una carta caótica, no es buena. Tenemos también, en las cartas que quitamos, Ruthless Rat Rat, tiene squad, exiles cuatro del cementerio, para que se ponga un toque, tiene amenaza, no aporta mucho, y doble maná negro es demasiado. También, Sierra, Nuka Biggest Fan, no tenemos tanta sinergia con comida, no es necesaria. Tenemos también, en la lista, Terkill Disciple, suena interesante, pero al mismo tiempo, como que le falta, yo mejor lo quito, no creo que sea relevante. White Globe Gourman, está loca, pues, cuatro maná, dos, dos, y él te da dos de fuerza al llegar al campo, ¿verdad? Porque te da dos tokens, se va con la temática de comidas, esto, juégalo en el deck de Frodo, y testéala ahí, no digo que sea mala ni buena, testéala ahí, pero aquí no. Este deck lo que busca es poner tokens y hacer un desempeño de campo, si bien esta doña te da tokens, es lo único que hace, no mueve tanto la mesa. Yes, man, personal, Securiton, cartas para ayudar a la gente, aquí no hacemos eso, es mala. Sorceries, ¿qué quitamos? Heroic Reinforcement, pones 2-1-1, tus criaturas ganan más uno más uno y Haze, ¿en Commander? Si fuese instantáneo, tal vez, no es instantáneo, quita esto, entrarme en maneuver, siguiente, puede poner un montón de tokens, depende de lo que haga el oponente, depender de que haga algo el oponente no es bueno, entonces, yo no soy fan de esta carta, lo quitamos y le vamos a meter un mejor removal. Survival Medical Kit, un maná, quita radiación, te da una comida o jalas una, realmente lo importante aquí sería jalar una, hay mejores cosas. No, lo quitamos. Le quitamos también la batalla de Hover Dam, aquí está, 4 manás, realmente no es buena. Black Market, si bien, no es mala carta, este deck batalla con el doble maná negro y además, no vamos a usar tanto maná negro, de hecho, el deck es base blanca, no lo necesitamos. Si bien, puede dar mucho maná, ¿en qué lo usamos? ¿sale? Stolen Strategy, esto sería una buena idea si fuese deck Ractos, porque no deja jugar con la de tope de cada oponente, pero no somos un deck que haga muchísimo maná, no lo juguemos aquí. La bóveda 11, le vamos a quitar, ¿por qué? Porque depende de los oponentes, si bien pones un token 1-1 por cada uno, después que la mecánica de botos, eso no sirve, no es bueno. Y la última que quitamos, Wild Wasteland, te saltas tu fase de jalar carta y exilador del tope, es para otros decks, no este. Lance 11, le vamos a quitar, el Desolate Major, lo quitamos, ¿por qué? Porque es pésimo. Este tipo de LAN, de que pagas uno y te das dos manás, no son buenas. Las ganas en primer turno, no te dan maná, en segundo turno, ok, te dan maná. ¿Tienes lo que buscas? Podrías bajar una básica y ya. Mucho cuidado con estas LANs, parecen muy buenas, pero son una trampa para novatos, ten mucho cuidado con eso. Evolving Wilds y el Terramorphic Expanse los vamos a quitar, porque pues, llegan enderezados y los tapeas, sacrificas, buscas una LAN. Puede ser pesado, no hay que jugar tantas LANs que entran tapeadas, porque necesitamos algo de velocidad con este deck. Así que, pues obviamente, sí le vamos a poner una que tutorial LANs, pero pues esa te da maná incolor o incluso. Entonces, quitamos el Devolving Wilds. Memoria de tu Glory, te da maná blanco, poder blanco, y te da dos tokens uno a uno si los sacrificas. Pero pide demasiado, además entra tapeado, no creo que sea relevante. Tres montañas, no necesitamos tanto maná rojo. Mirror Landscape, no lo necesitamos, no necesitamos este tipo de cartas, realmente no somos un deck landfall. También le vamos a quitar el Shadow Blood Ridge, mismo motivo. Tainted Peer y Tainted Peer son malísimas por el simple motivo de que te piden un pantano. ¿Cuántos pantanos lleva el deck? Menos de cinco. Entonces, ¿cuándo te va a dar maná de color que te beneficia? Muy difícil. Tienes que estar jugando contra novatos. Ok, ahí lo juegas, pero si lo quieres afinar para jugar en una tienda local, hay que quitarlo. Y por último, Terramorphic, ¿verdad? Y bueno, ya vimos lo que le quitamos. ¿Qué le metemos? Son 20 dólares, comenzamos poniéndole Animpakal. Cuando tú atacas con uno o más criaturas que no sean Nomo, pones un contador en Animpakal. Luego pones X golems atacándose y tapeados igual a la fuerza de Animpakal. De hecho, no son golems, son gnomos. Entonces, si bien te pide mana rojo, el deck tiene suficiente fixeo y pues tú atacas y funciona, ¿sale? Además de que, pues realmente no necesita atacar Animpakal. Muy similar a lo que hace Caesar. Se puede decir que es como otro comandante que te va a poner muchos tokens. Testearlo es buena. Brutal Horseship, cuando tú atacas con una criatura a un jugador, el jugador defensor pierde una vida y tú ganas una vida. Sí, puedes meter Hellraider, pero pide dos rojos. Necesitas modificar la base de mana, ¿sí? Con más billete. Y eso, pues ya son unos 50 dólares. No me siento cómodo recomendándote 50 dólares de Lance, ¿verdad? Entonces, pues él solo así funciona. Además de que pagas 5 manás, 3 en color, 2 rojos o 2 blancos o mitad y mitad, ¿sí? Las criaturas de tus oponentes bloquean este turno si pueden y tú eliges cómo bloquean. Con eso te lleva la partida. Así que es una bomba, 2 dólares, 2.50 de acuerdo a precios de Card Kingdom, que es lo que maneja Moxfield. Está bien. Cueva de Coilos, un dólar por una lan que te da mana blanco o negro, o de negro, y pues te hace un daño. Sí duele, pero tienes 40 vidas. Disc Park, Exile es un permanente que cueste 4 o más, el que sea. Entonces, funciona bien, es un buen removal. Eiganjo of Rising, esto es una buena condición, ¿eh? Cuesta Boros DX. Tú pones X Samurai 2-2 con vigilancia. Ganan amenaza y haste. Cada oponente pone X-1, 2-2, es Samurai con vigilancia. Si bien, ahorita dije que ayudar a los oponentes no es bueno, si bien aquí estás ayudando, los tuyos tienen amenaza. Así que, pues amenaza significa que 2 o más deben de bloquear a 1. Está bien. Con esto acaba la partida. Y si no, pues haces un desorden en la mesa. No lo demeritas una carta de 50 centavos que para DX que pueden hacer 8 o 10 manás, ¿sí? Y lo tengan en la mano, puede significar la victoria. Espet Tyrell. Pusimos 2 caminantes y 2 son Espet. 5 manás, 4 de lealtad. Ganas una vida por cada criatura, ¿ok? El menos 2 te pone 3 tokens. Y el menos 5 destruyes todos permanentes excepto por Lance y tokens. Si sabes lo que va a estar buscando es poner tokens cuando ataques, ¿verdad? Entonces sacrificas una criatura, pones 2 tokens, con eso está bien. Y ojalas una, ¿verdad? Y tenemos varias cartas para hacer tokens o generar ventaja, sí. Así que, pues, Elspeth Tyrell da sinergia con los tokens. Elspeth son champion, con el más 1 pones 3 tokens, está bien. Con el menos 3 es un limpia mesa de fuerza 4 o más. Y el menos 7, tus criaturas ganan más 2 más 2 y volar. Es una win condition también muy buena. Fanatical Offering lo vamos a poner aquí. Necesitamos algo de draw power. Podemos usar un artefacto de criatura muy similar a lo que viene siendo el otro instantáneo, ¿verdad? El Deadly Dispute. Pero este te da un mapa en vez de un tesoro. No lo demerites, está bien. Gold Knight Commander. Una carta que debes de meter en este deck sí o sí. 2 por 4 manadas. Cuando una criatura que no sea él, llegue al campo de batalla bajo tu control, tus criaturas ganan más 1 más 1. Bueno, significa que si yo sacrifico una criatura y ataco con algo, pongo los tokens con Caesar, van a ganar más 1 más 1. Y todas mis demás criaturas también. Entonces significa que voy a meter un golpe más fuerte. Es una carta decente y esto va escalando. Porque tenemos cosas que pongan múltiples tokens, como el Gankos of Rising. O sea, imagínate, van a ganar mucho, mucho por cada token que pongas. Tenemos Hammers of Moradin. También tiene Myriad cuando atacas a un oponente, pones un token tapeado y atacando a cada oponente. Y cuando ataca, por cada oponente tapeas una criatura. Entonces vas a eliminar a su blocker más apto, a menos que tenga X-Proof o Velo. Y le vas a pegar macizo. Está bien, mételo. Este deck lo que busca es ejercer presión en el combate. Y ojo, aprende a manejar la pila. Porque con Caesar, pues lo último que quieres hacer es poner los tokens tapeado y atacando. O depende de la situación. Insisto, esta es la idea de poner tokens. El Dios del Sol. Tus criaturas que no sean él tienen vigilancia. Mientras tu devoción sea menos de 5. No es una criatura. Se queda en el campo como encantamiento. Y pagas 4 manás. 2 incolores y 2 blancos. Pones un 2-1 encantamiento. Decente. En el juego Longevo te puede ayudar. Y te defiende bastante bien. Una carta que también metimos para hacer muchos tokens. Y que coincide en Devotion. 5 manás. Crea 5 tokens 1-1. Si este hechizo fue casteado desde tu cementerio, pones 10. No vas a usar tanto el flashback. Pero poner 5 humanos 1-1 no está mal. Sobre todo si tienes Gold Knight Commander. O el Gold Knight Commander en forma de encantamiento. Tenemos Valor y Nacros también. Una incomune. 4 manás. Cuando una criatura llega al campo bajo tu control. Tus criaturas ganan más 1-1. Ahí está. Es Gold Knight Commander en forma de encantamiento. Es decente. Tenemos. Aquí es donde equivoqué. Le quitamos una Plains. Tenemos 3 Plains. Le vamos a poner. Si puedes en este arte. Si no. Ni modo. La que sea. Es que me gusta el dibujito. Me gusta ese pastelito que vemos en pantalla. Entonces. Te recomiendo que le pongas más Plains. Porque necesitan más básicas. También le metimos un Paraba of the Steel Legion. 1-4. Porque 3 manás. Parece débil. Mas no lo es. Mientras sea tu turno. Tus tokens ganan más 1-4. Ok. Pagas 4 manás. Pones un Soldado 1-1. Perfecto. Le das. Le das lo que viene siendo un buff. Y mucha defensa. Sobre todo un deck que pide estar atacando. Y así no pierdes en combate tan fácil los tokens que pone Caesar. También. Obviamente. Le vamos a poner. Promising Bane. Este es un mejor. Volving Wilds. Lo tapeas. Te da man en color. Pagas uno. Lo tapeas. Lo sacrificas. Buscas en tu deck. Una LAN básica. La pones en el campo tapeada. Es mejor que Volving Wilds. Le vamos a meter. Restless Dewark. Y Restless Fortress. Ojo. En las LANs te recomiendo. Que den. Blanco y rojo. O blanco y negro. Si da. Ragdoth. O sea. Rojo y negro. Se te va a complicar. Este deck necesita mucho más blanco. Entonces. Si le vas a meter LANs. Que sean. Que den blanco. Y el otro color. No de los colores. Que casi no se usan. Aquí. Pues. Obviamente. Tenemos dos LANs. Que son de. Wilds of Eldrame. Verdad. Muy baratas. Puedes encontrar el B-Walk. En un dólar. De hecho. No es en un 50. Puedes hallarlo en un dólar. Te va a salir más barato. Y funciona muy bien. En Dex Bot Jet. Y es jugable. La puedes jugar en estándar. También. Las defensas. Root board defenses. Populate. Clonas un token que tengas. Y además. Tus criaturas son indestructibles. Te protege de limpia mesas. Si. No ayuda con un Farwell. Lo lamento. Es lo. Lo que te puede molestar. Pero le puedes poner algún counter blanco. Si. Para que. Nulifiques el Farwell. Pero pues. A eso ya depende. Verdad. Shambling Ben. Muy similar. A las Ressless Fortress. Entra tapeado. Te da manada blanco. O negro. Se transforma en un elemental. Con Lightning. Está bien. Funciona. Y te fixea bastante bien. Silver Key Campus. Daos up. Porque son los problemas más importantes del deck. Y. Pues aquí. Además. Pagas cuatro. Lo tapeas. Adivinas uno. La lanza. De Elliot. Stabler. De la ley y el orden. Más uno. Más uno. Tus criaturas. Pagas a las manadas. Destruyes una criatura que te haya hecho daño este turno. Da devoción. Es un buff. Está bien. La formación. Tus criaturas son indestructibles. Si lo castras en tu turno. Porque es instantáneo. Tiene addendum. Y. Básicamente. Si lo castras en tu main phase. Pones un contador más uno a uno. En esas criaturas. Y ganan vigilancia. Ok. Y. Pues. El último. Welcoming Vampire. ¿Por qué? Pues. Porque necesitamos algo de door power. Ponemos. Cositas de fuerza de uno o menos. Dos o menos. Básicamente. Y. Pues. Esto te va a hacer calar una carta cada turno. Por eso también metimos el mentor of the mic. Aquí debe de estar. No. No está. Ok. Bueno. Tú vas que lo puse en el deck. Me falta. Entonces. El mentor de los mansos. Te recomiendo que lo pongas. Porque también funciona. Cartas no budget. Que puedes meter. Adeline. Vale 10 dólares. Por eso no la quise meter aquí. Si no hubiese sido la mitad del budget. Básicamente te pone demasiados tokens. Muy buena. Muy buena. Hasta de comandante está bastante decente. Si tienes una. Mételo. Carta de crusade. Si te gustó World Knight Commander. Y Valor in Akers. Esto es. Esa misma carta. Pero con esteroides. Porque son contadores. No es más uno más uno. No es un bot. Es un super bot. Así que. Pues 10 dólares también. Pero esta es una carta que. Es bastante buena en deck de tokens. Protección de maniga. Bueno. Tenemos las baratitas. Pero si tienes ya una. O puedes permitirte el gasto. Pues. Aquí está. Digo. En el momento de hacer este video. Está el Secret Lair de Sheldon Manery. Puedes comprarlo. Ahí este se paga la mitad del. Bueno. No. Más de la mitad del Secret Lair. ¿Verdad? Con esta carta. Te recomiendo que la consigas. Pero si está a un precio elevado. Trata de hacerlo por el Secret Lair. O si estás viendo este video. Después de que ya no está disponible el Secret Lair. Espérate una reimpresión. O intercambio. Ya la has metido en Secret Lair varias veces. El Terma. Sin lugar a dudas. Lo necesitas. Además del ciclo. Montaña. Plains. Pantano. Las Freshlands. Obviamente. Y las Sharklands. Golder Shrine. Y Sacred Foundry. Son vitales para este deck. Porque si te pide bastante. Y tú puedes notar. Lo puedes testear. Te vas aquí. ¿Verdad? En test. Playtest. Metes todo esto del banquillo. Acá. Y ya vas a testear el deck. Para que veas cómo funciona. Realmente me gusta cómo quedó. Me gustaría saber tus opiniones. Tus recomendaciones. Para que los demás chequen. Y pues. Sería todo. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente.